¿Qué es el proyecto PECA? El que especialmente se ve afectado por el paro, pero que nosotros hemos diseñado un programa muy interesante de formación. Lo que va a facilitar es la ampliabilidad de estos chicos y de estas chicas. Estamos hablando de personas de menos de 30 años que tienen unas condiciones que una vez preparados, una vez formados, como cualquier otro trabajador, pues están en condiciones de prestar sus servicios y de ser contratados por empresas y por colectivos. Yo creo que lo que tienen que hacer es identificar las personas que necesitan, identificar los trabajos a realizar. Y bueno, pues esto es como una cuestión más, una contratación más, donde tú buscas un perfil que se adapte al puesto de trabajo. Pero lo que venimos a decir con este proyecto es precisamente que hay perfiles que se adaptan sobradamente a determinados puestos de trabajo y que lo que hay que hacer es interesarse por ellos. Yo creo que muchas veces no nos interesamos por ellos porque pasan desapercibidos. Y hoy lo que venimos es a ponerlo en primera línea, lo ponemos en la agenda, lo visibilizamos porque los hemos formado. Sabemos que son capaces de hacer y desarrollar actividades productivas como cualquier otra persona y que dentro de sus situaciones personales, de sus características personales. Pero bueno, lo que sí es importante es que se visibilice y que las empresas se interesen por estos colectivos. Mira, ahora yo estoy trabajando, llevo desde octubre de 2017 y empecé con unos compañeros muy agradables. Estuve haciendo una gestión, unas labores, un trabajo que ha sido procesadamente lentamente para yo ir poco a poco y haciéndolo yo sola y también he tenido muchos apoyos los primeros días. Yo empecé a trabajar y no sabía, era mi primera vez que estoy trabajando y lo único que digo es que la vida hay que probar cosas. Para mí ha sido una experiencia muy buena, muy positiva y yo quiero que la gente que tenga esa discapacidad, que intente, que intente y las cosas a veces se resuelven y salen muy buenas. El planteamiento que tiene el Ayuntamiento de Fuenlabrada y en concreto a través del CIFE, pues es favorecer la inserción laboral de todos sus vecinos y vecinas. Y cuando decimos todos, decimos todos. Eso implica la plena inclusión, la plena ciudadanía y hay colectivos que están en una posición desfavorecida, que tienen dificultades. Personas con discapacidades, la tipología de las discapacidades o de la diversidad funcional. Y para nosotros, nosotros consideramos que es una atención prioritaria. Estas jornadas entendemos que son una labor de encuentro, de punto de encuentro de las instituciones, de las empresas y de las asociaciones y colectivos especialmente sensibilizados. Y al mismo tiempo, bueno, pues es poner en valor uno de los proyectos con financiación europea, del Fondo Social Europeo, que es el programa PECA, que es Empleo con Apoyo. Una parte tiene que ver con la formación, pero también hay que tratar de relatar, hay que tratar de explicar, hay que tratar de poner en valor las grandes capacidades que todos y todas tenemos y que, en cierta manera, las ventajas, que no solamente a niveles de bonificaciones fiscales que puedan tener las empresas para contratar a personas con diversidad funcional o con discapacidad intelectual, no, estamos hablando de la posibilidad de generar buenos ambientes de trabajo, de ver que realmente, en términos de productividad y de ambiente psicosocial, puede ser especialmente favorable. Con lo cual, en esta jornada, que hay que agradecer que contamos con plena inclusión la federación de entidades de estos colectivos y con el grupo AMAS, con el que tenemos establecido, que era antes Aspandi, pues una estrecha colaboración, pues intentamos en la medida de lo posible juntar hombros, hacer esfuerzos y trabajar tanto en el plano de la ayuda en la formación como también en la sensibilización y la pedagogía. Gracias.